Policías retirados con la presencia también de penitenciarios de corrientes reclamaron por sueldos dignos en uno de los accesos a caso de gobierno Allí hubo un pequeño incidente cuando algunos manifestantes quisieron apostarse en la galería de ingreso ubicada al final de las escalinatas y el grupo especial no les permitió Posteriormente la protesta continuó en el sector de la plaza frente a la puerta de la jefatura Las autoridades policiales accedieron a mantener una reunión con representantes de Agrepol con clave que fue encabezado por el propio titular de la fuerza, comisario general Alberto Arnaldo Molina Todo sucedió luego que el ministro de seguridad de la provincia Buenaventura Duarte se negara a recibirlos Se pudo observar que la protesta estuvo representada por delegaciones de diferentes puntos del interior entre ellos San Luis del Palmar, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Goya, Santo Tomé, Ituzengó, Curzucuatiá y Capital El reclamo por mejoras salariales se apoya en que la policía de corrientes cobra el sueldo más bajo de la región Escándalo en una sede del liberalismo de Goya Rompieron los candados con una amoladora y el video fue viralizado en las redes sociales Ocurrió el martes por la mañana cuando el actual vicepresidente Raúl Balestra ordenó que se ingrese por la fuerza al predio partidario El dirigente acudió al lugar y en presencia de un escribano público comenzó a romper las trabas para entrar Balestra está enfrentado con el titular del departamento, el concejal Marcelo Frattini Todo sucede luego de las recientes internas que renovaron las autoridades en esa localidad De la que se considera la agrupación más antigua del país que supo dar varios gobernadores a la provincia En esas elecciones se presentaron tres listas en Goya imponiéndose la de Frattini Con identidad liberal que logró 778 votos Mientras que Raúl Balestra encabezando tradición liberal cosechó 677 Y Lisandro Rodríguez de auténtica liberal obtuvo 292 votos La escuadra celeste, lejos de sus años de oro o como aquella vez en 2009 Con apenas 30.000 votos Tenía 10 legisladores entre diputado y senador nacional Diputados y senadores provinciales Vostraba una increíble muñeca política Y una capacidad de saltar de una vereda a la otra sin despeinarse No paran las escenas de pugilato entre alumnas En su mayoría apañadas y custodiadas por sus compañeros Que alientan que la agresión de quien lleva las de ganar la pelea Sean más contundente En los últimos son pocos los enfrentamientos entre chicos que se viralizan El rating entre las redes sociales la tienen las chicas Están lo que sostienen que son los propios hombres quienes impulsan estas contiendas Entre mujeres para divertirse Infelizmente es una violencia estudiantil que va en ascenso Cuando aparecen las sanciones son los mismos padres Que ponen el grito en el cielo porque amonestan a sus hijos ¡Pisale la caixa! La justicia le negó a la abogada defensora de la falsa notaria Teresa Olinda Vázquez Vista del expediente que la involucra en la mega estafa Por la venta de terrenos ubicados en la ruta provincial 43 Camino a Santa Ana de los Huácaras Recién podrá hacerlo cuando la prófuga preste declaración en carácter de imputada A Vázquez la volvieron a ver ingresando a un supermercado de la zona El ciudadano que advirtió su presencia llamó inmediatamente al 911 Pero según la policía se les escapó nuevamente También se ordenó el secuestro del protocolo de la notaria María Constanza Lotero Que como dato de color es la hija de la escribana mayor del gobierno de Corrientes Lotero fue quien confeccionó las escrituras de los campos Ubicados en las cuatro bocas de acceso a paso de la patria Que según una denuncia penal de Susana Mabel Gauna Se apropiaron ilegalmente Iván Bordón y su hermana Marisa Alejandra Bordón Hubo un gran revuelo político tras esta decisión Lotero fue contratada por los Bordón en su momento Además el abogado Armando Aquino Gritos Pidió el sobreseguimiento de su defendido El actual fiscal de cámara Gustavo Smith Cuando aún no se puede dilucidar Como hizo para escriturar junto al hijo El amigo y la abogada Griselda Aquino Alrededor de 140 lotes con títulos irregulares El lunes declara Gladys Daniela Sosaya Quien tendría conocimiento de estas cuestionadas operaciones Entre todo este verdadero berenjenal Podrían saltar a la luz Negocios con usurpaciones ilegales De dos intendentes cercanos a la capital El Sombrero y San Cosme En el primero de ellos Podría involucrar a un funcionario del gobierno Y autoridad del partido gobernante Por lo que se espera Que no pase absolutamente nada En un procedimiento Detienen a un policía trasladando droga Ocurrió en el barrio La Hoya En un operativo detrás del jardín botánico Allí dentro de un vehículo posteriormente secuestrado Se encontró una pistola 9 milímetros con un cargador Y una bolsa con proyectiles para escopeta Se aprendió a 5 personas Que trasladaban marihuana en un automóvil Que provenía del interior de la provincia Entre los apresados Se encuentra un integrante de la policía de corrientes Que presta servicio en Itatí El peso total del estupefaciente incautado Fue de 33 kilos con 600 gramos Aparecieron más testimonios En contra del decano de la Facultad de Odontología de la UNE Roque Oscar Rosende Por irregularidades y discriminación Jorge Toñanes Krishkov Que se encargaba de las clínicas de cuarto y quinto año Aseveró en declaraciones radiales Que Rosende maneja la facultad como una estancia Este docente en el 2013 comenzó como ascripto Y estuvo 7 años ad honorem Y por la cantidad de tiempo Según los estatutos Le correspondía su regularización laboral Que se estaba demorando años Sin embargo, Rosende Terminó regularizando a otras personas Con un menor tiempo de trabajo Pero finalmente Toñanes Krishkov Con el gremio Coriune y las paritarias Alcanzó su anhelada designación Posteriormente No le pagaron hasta un mes de trabajo Y decidió hacer el reclamo Al año y medio Le renuevan su nombramiento Pero 17 días después Lo cesantearon por falta del envío de fondos Desde el rectorado Lo cierto es Que regularizaron a 95 personas Y el único que se quedó sin trabajo Fue Toñanes El último 28 de junio El INADI Instituto Nacional contra la Discriminación La xenofobia y el racismo Condenó por primera vez en su historia A un decano y al rector de una universidad En este caso a Roque Rosende Y la entonces titular de la UNE Delfina Beira B Por conductas discriminatorias Y persecución laboral Contra sus trabajadores En su momento La docente Carina Esla Latín Había sido separada de su cargo Por ser elegida Representante gremial del Codiumne Este jueves Habrá una mínima de 16 grados Y una máxima de 24 El cielo estará cubierto de nubes El clima continúa inestable En la ciudad de Corrientes De lunes a viernes De 17 a 19 horas En Radio Vez Chicas en el aire Con la conducción de Catalina Martínez En la 100.7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!